hola qué tal cómo estáis bueno hoy como veis otro tutorial y luego no os quejéis es un tutorial que llevo mucho tiempo queriendo hacer quiero hacer un paréntesis para deciros mirar qué otoñal me he puesto no diréis vamos a lo importante que es esto tenía unas ganas tremendas de probar estas agujas ya había oído hablar mucho de ellas y quería probarlas la peculiaridad es que tienen doble punta y el ojal ahora las abriré está en el centro os tengo que decir os dejaré el enlace de donde donde las podéis adquirir adquirir que es en punto de cruz y arte son de mirar es la la talla o la medida es la de 28 yo sé que muchas de vosotras usáis la 28 o sea que os vendrá genial y vienen tres agujas tienen un precio para mí bastante bueno las tres agujas salen a 4,95 si me por si acaso me equivoco cuando lo edite os lo pondré y bueno esta marca las que lleváis un tiempo por dándola a conocer john james tiene agujas buenísimas y yo quería probarlas y pues probándolas quería probarlas con vosotras vale una cosa muy importante para si adquirís estas agujas es deciros que funcionan eficazmente si se usan las dos manos o sea una arriba o trabajo con lo cual quiere decir que estas agujas como funcionan correctamente es con bastidor que alguien borda a mano y las quiere usar vale perfecto no no pone que no se puedan usar a mano pero realmente donde dan el do de pecho y donde funcionan correctamente es con bastidor pero no subiendo la mano y bajándola sino una mano arriba otra mano abajo indiferentemente de cuál sea la de arriba y la de abajo porque cada una hay diestras que dejan la derecha abajo diestras que dejan la derecha arriba eso ya es indiferente y la peculiaridad de esta aguja es que se enhebran en el centro y dejamos una esto ahora lo veréis en el tutorial una abajo otra arriba y es tiras y sin darle la vuelta a la aguja la vuelves a meter y tiras con la de abajo la vuelves a meter y tiras con la de arriba o sea el movimiento es de arriba abajo siempre con la aguja vale quería enseñaros cómo viene el formato el paquetito y ahora pues lo abrimos y lo probamos en directo bueno vamos allá aquí tengo la aguja el tratamiento es igual que una aguja normal es de 28 pues como una aguja normal lo único que en vez de enhebrar por un late por un es uno de los extremos el agujero veis lo tiene en el centro vale yo uso este enhebrador podéis usar el que vosotras usáis habitualmente voy a hacer el método del lacito que es una hebra doblada por la mitad bueno eso yo creo que ya todas lo sabéis y ya está enhebrada veis entonces el tratamiento va a ser igual yo cuando hago el método del lacito dejo los dos extremos a esquemas cortos y el lacito más largo y ahora vamos a ver si nos acercamos voy a intentar acercarme lo máximo posible esperar un momentito y yo empiezo por arriba entonces vamos a pinchar en un agujerito y ahora el método es siempre en vertical arriba abajo una mano imprescindible arriba otra mano abajo veis aquí mi mano y aquí mi mano vale da igual que mano sea la que vosotros usáis normalmente vale tiramos y sin darle la vuelta a la aguja eso es fácil lo único que evidentemente estoy con la cámara adelante es el inconveniente y ahora la lanzamos para arriba en este paso introducimos por el lacito y ya tenemos hecho el lacito y ahora en vez de dar la vuelta a la aguja seguimos igual yo para asegurar el lacito vuelvo a meter por aquí siempre en vertical y tiro y ya tendríamos media cruz ahora vuelvo en vertical para arriba sin darle la vuelta a la aguja la mano es simplemente sube a ver es súper rápida lo que pasa es por la es por la cámara tiro de ella igual que la he sacado vale he sacado vuelvo a meterla otra vez veis o sea el movimiento siempre es arriba abajo tiro de ella para abajo y vuelvo a meterla otra vez y tiro para arriba y otra vez para abajo a mí me parece ayer estuve toda la tarde con ella y creo que es yo creo que es acostumbrarse y es súper rápida porque es que es arriba parece una tontería pero en darle la vuelta a la aguja también es unas décimas de segundo pero bueno que si las va sumando en después de unas cuantas horas veis es siempre y ya os digo es todo movimiento veis arriba introduzco tiro sin dar vuelta a la aguja me voy a alejar para que veáis el movimiento de las manos vale me voy a alejar un poquito os levanto un poco y me aquí me alejo a ver si aquí captáis bien mirad es mano abajo mano arriba tiro con la de abajo y en la misma posición vamos a cerrar a las cruces ves tiro y igual que la he sacado vuelvo a introducirla otra vez la recojo con la de abajo y en la misma posición que la he sacado con la de abajo vuelvo a introducirla otra vez mirad veis tiro veis que la aguja sigue la misma posición no le he dado la vuelta y vuelvo a introducirla tiro 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 y de verdad porque tengo la cámara pero es súper ves tiráis así del hilo la aguja la sujetáis dejando que corra por aquí evidentemente tiene que correr para que no se vaya haciendo nudo vale que vaya corriendo por ahí por el por el jal vamos el hilo y siempre esta posición a ti nada así y así ahora vamos a bajar pues igual pinchamos sacamos en la misma posición no movemos la aguja la aguja siempre está en la misma posición y abajo igual cuando la recoges igual la recojo tiro y la vuelvo a meter en la misma posición no se da la vuelta y veis como recojo y la aguja sigue estando en la misma posición y así todo el rato ya está esto es el uso de la aguja en las que estéis acostumbrada a la aguja de número 28 os va a resultar pues eso súper cómoda a mí es que estoy acostumbrada a la del 26 pero que me parece rapidísimo ayer estuve bordando y la usé y me de verdad que es increíble no veis que es que no se pierde es sacar y pinchar sacar y pinchar no no hay que dar vuelta ni nada y cuando se te acostumbra nada en tres cruces ya se te acostumbra al cerebro ya está para rematar si remata es por detrás pues por detrás y si remata es por arriba yo lo que hago es saco por aquí la aguja sin darle la vuelta hago como un cuarto de cruce en la última sin darle la vuelta tiro y luego saco por otra cruz un poquito más para arriba tiro y ya está y esto es todo o sea este es el tutorial de la aguja que como veis es muy sencillito es practicar para empezar con sin el método enlazito pues es que es lo mismo yo por ejemplo pincharía aquí en el lateral de la uy mi perro el de la cruz tiraría hasta que se quede así pincho en el otro lateral de la cruz de esa del cuadradito en el medio en la aguja sigue la misma situación tiro 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 hasta que casi ni se ve y pincho en el medio y sin mover la aguja ya se me ha colado pero bueno os imagináis que no se me ha colado y volveríamos a hacer la cruz otra vez y ya seguiríamos o sea no sé a mí me parece súper práctica no sé a mí a mí me ha gustado vale y esto es todo vale como veis es un tutorial cortito es simplemente para que veáis el funcionamiento y yo tenía mucha curiosidad ya me la he quitado y la verdad que me ha me ha gustado mucho creo que se avanza una vez que le vas cogiendo que nada ya veis en esto lo probé ayer luego estuve cosiendo el proyecto que llevo yo en marcha y esto lo he hecho ahora con vosotras que no se ha tardado nada vale bueno pues saco una matata vive y deja vivir besitos nos vemos en el siguiente vídeo adiós